Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les tengo una actividad divertida y muy fácil de hacer. Vamos a realizar un gallito con material reciclado, un gallito de colores con material reciclado. Vamos a descubrir la importancia de reciclar material aparte de la utilidad que le vamos a dar como un organizador para el escritorio de los niños. Así que manos a la obra y a ver qué material vamos a necesitar. Primero, un conito de rollo de papel higiénico, témpera de color blanco, pincel, un rotulador, un plumón negro, su tijera, goma o silicona, retazos de papelitos de colores, retazos de papelitos de colores, y los que tengan botones o ojitos movibles nos va a servir de mucha ayuda. Así que ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es pintar el conito con témpera blanca. Hay que procurar indicarle al niño que lo pinte hacia un solo sentido. Así vamos a crear una pintura uniforme, hacia un solo sentido. Y por lo menos hay que darle dos capas. La ventaja de la témpera es que seca rápido y con mucha facilidad. Una vez que hemos pintado, lo vamos a dejar secar, por favor, para ir avanzando. Acá yo ya tengo mi conito blanco. Ahora, cartulina de color anaranjado. Vamos a hacerle las patitas de color anaranjado. Vamos a hacerle las patitas de nuestro gallito. Una vez que hacemos las patitas, y como está doblado por la mitad, vamos a cortarle las dos partes. Ya está. Muy bien. Con el rotulador o plumón de color negro, le vamos a hacer un detalle para el contorno. No interesa si está movido, porque es crearle un efecto simplemente. Nadie va a pintar con mucha precisión. Es crearle el efecto a todo el contorno a nuestro gallito. Las patitas del gallito. Ya tenemos. Esto va a ir pegado acá. Ahora, paralelo, con un pedacito de papel amarillo, vamos a cortar en forma de triángulo. Ahí está doblado. En forma de triángulo, el piquito. Muy bien. Dejamos ahí. Ahora, con un retazo de papel marrón, vamos a formarle el diseño de la entrada de los ojos. Como si fuera una lágrima. ¿No? Una lágrima y se va a cortar doble. Ahí. Y ya está. Va a quedar de esta manera. Quiero que observen. De esta manera. Ya tenemos los ojos, el piquito, las patitas. Ahora, la cresta. La cresta la vamos a cortar de papel rojo. Entonces, yo previamente ya hice el dibujo más o menos de una cresta. Ustedes también lo pueden ir haciendo. Y lo vamos a cortar por el contorno. Ya está nuestra cresta. Y ahora sí, a cortar. Es importante saber que el realizar manualidades en casa y más con los pequeños, este le da grandes beneficios a lo largo de su desarrollo. Aunque no lo crean, ponemos en práctica el tema de atención y concentración. Los niños, cuando van trabajando algún tipo de manualidad y se distraen haciéndolo, se concentran porque quieren que el trabajo quede bien. ¿No? Y prestan mucha atención a las indicaciones que se le dan. Lo que sí es importante es ser muy claro con ello para poder obtener un mejor resultado. Le hacemos el mismo procedimiento en todo el contorno de la cresta. Ya está. Muy bien. Ahora sí, podemos ir pegando poco a poco estas cartecitas. También es importante resaltar que el realizar este tipo de actividades ayuda a desarrollar y a crearle una habilidad mucho más precisa de los ejercicios de nuestra motora fina. que a la corte a la larga mañana más tarde nos va a servir para poder escribir bien. Ya pegué las patitas. Muy bien. Ahora sí, la parte de los ojitos. Es importante también darles a los niños las ideas, pero también dejarle a ellos que tengan una iniciativa propia. Es decir, que ellos vean los colores que quieran ponerle. No necesariamente los colores que yo estoy utilizando son los que tienen que usar ellos. Quiero que vayan observando que ya va tomando un poquito de cuerpo. Desarrolla también las habilidades de la imaginación. ¿Verdad? Estimula la imaginación. Si no tienen ojitos movibles pueden pegarle botones o si no unas bolitas de papel crepé o recortan dos círculos de papel crepé y los pegan. Ahí está mi gallito. Ustedes saben que los gallos tienen unas barbillas que les cuelga, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar la barbilla para que quede bien. una barbilla de color rojo. La cresta es de color rojo y la barbilla también es de color rojo. Y ya está. A ver, muy grande. Le hice muy grande la barbilla. Vamos a cortarle un poquito acá. No hay un molde así que pueden ustedes ir graduándolo el corte de acuerdo a lo que van necesitando. Acá está, miren, la barbilla y pegamos la barbilla al gallito. Yo le hice un pequeño doblez para que quede como un alto relieve. Ahí está su barbilla. Hay que esperar que seque tanto el pico. Esta es la parte que yo quiero que presten mucha atención. De la parte superior de sus ojitos, de la parte superior de sus ojitos, vamos a hacer un corte de medio centímetro. De esta manera, un corte de medio centímetro adelante y atrás. ¿Para qué? Para que la cresta que hemos elaborado entre ahí con facilidad y no necesitemos pegarla. Quiero que observen, ya va quedando, ya va quedando, ¿eh? Ay, acá se le movió la barbilla, se le movió la barbilla a nuestro gallo. Puede ser la barbilla del color que ustedes deseen, si deseen se le pueden poner anaranjada, roja, o el color que ustedes quieran. Ahí está. Ahora, no hemos terminado todavía nuestro gallito a pesar que ya parece que ya estamos finalizados. Hay que coger retazos de papeles de colores y aproximadamente de medio centímetro vamos a cortar unas tiras largas. Yo les he juntado todos los papeles para que una vez corte en grupo las tiras de colores. ¿Para qué van a ser estos tiros de colores? Para las plumas de nuestro gallito que van a ir pegadas en la parte posterior de la siguiente manera. Las van combinando ustedes los colores, van combinando los colores para que así se vea súper divertido. Toditos los palitos los vamos a pegar ahí alrededor. No alrededor, sino la parte de atrás para hacerle el efecto de las plumas. tanto adelante y le hacemos una doble caída quiero que observen por favor ustedes van combinando los colores muy bien. Una vez dejamos secar un rato estas son las que van a ir quedando de esta forma para darle un efecto. Entonces yo acá ya tengo algunas preparadas para que ustedes vean cómo va a quedar nuestros hermosos gallitos y muy decorativos y de colores. miren qué bonito para que quede este efecto con la tijera con la tijera juegan para hacerle sus plumas en la parte posterior y sirve para organizar nuestros colores o plumones así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y ustedes lo puedan hacer si lo realizan envíenme sus fotos. Gracias